Y en este orden de ideas, la construcción de nuevos reservorios, la gestión de MCALI y el plan de contingencia frente a las sequías, entre otros, serán los temas prioritarios en las próximas sesiones del Consejo de la Capital del Valle. La nueva mesa directiva del Consejo de Cali iniciará sus labores dándole prioridad al tema de agua potable. Clementina Vélez, presidenta del Cabildo Caleño, aseguró que no se quedarán esperando el llamado del alcalde, sino que comenzarán a hacer control político a las medidas frente a la sequía, el ahorro del vital líquido y la solución definitiva a los cortes de agua en Cali. Esta mesa directiva no va a quedarse pasiva esperando a que lleguen convocatorias ordinarias en marzo o extraordinarias el mes entrante por el alcalde. ¿Qué solución tenemos en Cali para que no nos vuelva a pasar la última vez que media ciudad estuvo sin agua durante varios días? Los concejales precisaron que tanto en Cali como la CBCI deben indicar de qué manera se abastecerá Cali de agua potable para los próximos 30 y 50 años. Tenemos que construir los reservorios, se está hablando de planificar y planificar y planificar, necesitamos ya acciones concretas, que se construyan unos reservorios para que todos los caleños tengamos este óptimo producto en toda la ciudad. Nos va a tocar presionar a empresas municipales, se llegó el momento, no más discursos, no más estudios, no más propuestas, sino que es lo concreto, hay que ser operativos, pero el tema del agua en Cali para mí hoy es una prioridad. Finalmente, Clementina Vélez solicitó a la CBC, el DAGMA y a MCALI la presentación de los planes de contingencia que permitan a los caleños contar con el servicio sin inconvenientes a partir de medidas de ahorro, uso adecuado y distribución por carro tanques en zonas de la adera.